Si, mañana es el día 21 de junio, día señalado porque es el sostillo de verano Uno que se da el ojo para recordar a uno de los sabios de todos los tiempos El Gregor Atósteles Una persona que fue capaz de medir todo el tamaño de la Tierra hace más de 2000 años con tan solo un palo ¿Cómo? Esta es la teoría El día del sostillo de sol al mediodía solar El ángulo que forma un palo recto con su sombra es igual al ángulo entre tu ciudad y el trópico Así que midiendo la sombra y la longitud del palo Ese ángulo te permite medir el tamaño de la Tierra ¿Y cómo se hace esto prácticamente? Pues aquí te dejo cómo hacerlo para que te prepares para mañana Por cierto, también se puede hacer desde el hemisferio sur Punto número uno, saber cuándo ves el mediodía solar en tu ciudad Esto lo puedes buscar fácilmente en Google Por ejemplo aquí en Morsia Es muy importante que la medida la hagas mañana precisamente a esa hora Solo a esa hora Segundo punto A esa hora toma un palo, todo lo vertical que sea posible Usa un nivel si es necesario Y mide la sombra que deja ese palo Luego mide la longitud del palo y lo apuntas Tercer punto importante Busca en Google la distancia desde tu ciudad al trópico de cáncer Y lo apuntas Pues ya está, con estos tres valores ya puedes medir el tamaño de la Tierra El cálculo es muy sencillo Tienes que calcular este ángulo Divide la distancia del trópico de tu ciudad por el ángulo Ojo de radiones Eres ahí, alrededor de la Tierra No es emocionante Lo puedes hacer con tus hijos Con tus amigos 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 Me hasτοmado